Con tres minutos en la República del Paraguay, 31 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital. Es un gusto, un placer arrancar y comenzar con ustedes este espacio informativo. Primera edición a través de C9N, el canal de noticias por aire más importante de la República. Con mucha información, mitad de semana o 10-10, repercusiones de lo que acontecía ayer a la siesta tarde. Transmitíamos en vivo e indirecto, primer medio en comunicar a la gente esta tragedia que comenzaba con esa humareda que nos reportaban desde la Dignac. Finalmente nos encontrábamos con la dantesca imagen de una avioneta que se precipitó a tierra con cinco muertos y uno, siete muertos y uno gravemente herido. Tendremos toda la información de lo que pasa en esta jornada sobre ese tema y otros también importantes y de relevancia en esta jornada. Juan Cáceres, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. También un saludo para toda la teleaudiencia. Bueno, vamos a tener todos los detalles acerca de este inicio de lo que es el registro para la vacunación. Muchos personales de Blanco ya se inscribieron y ya recibieron la confirmación de registro por el momento. No así los detalles acerca de la vacunación. Vamos a hablar más adelante de este tema y también sobre el tema de la vuelta a clases porque hoy vamos a detallar también todos los datos que daba el Ministerio de Educación oficialmente para la vuelta a clases. Un dato muy importante es que los alumnos que no tengan tapabocas no van a poder ingresar a las escuelas y colegios para dar clases. ¿Cómo hacemos con los más pequeñitos? La gran pregunta. Seis, siete años, primero, segundo grado. ¿Cómo hacer que esos terribles chicos permanezcan durante toda la clase con tapabocas? Vamos a ampliar la información en la jornada de hoy. Bueno, fíjense, a ver si me das la cámara de la torre, por favor. ¿Reconoces esto, Juan? Sí. El mayor coliseo del fútbol paraguayo. Ajá. El Estadio Defensores del Chaco. Bueno, hoy está aniversario porque un día como hoy, 10 de febrero de 1916, sí, se iniciaba en un sencillo acto la colocación de la piedra fundamental del estadio. En aquel momento, Liga Paraguaya de Fútbol, en el barrio de Azunceno de Sajonia. El posteriormente rebautizado Estadio de los Defensores del Chaco, es uno de los lugares de mayor historia en el fútbol paraguayo. Testigo de innumerables hazañas, escenario de jornadas memorables en el balompié nacional. El sueño de que la entonces Liga Paraguaya de Fútbol, cuente con un estadio propio, empezó a gestarse a finales de 1913, bajo la presidencia de Enrique Pino. En 1914, el entonces presidente de la República, Eduardo Scher, otorgó la manzana número 52, situada en el barrio Sajonia, y se adquirió por la misma cuota del mismo señor Scher, la manzana contigua. En febrero de 1916, comenzó la construcción del estadio, que duró poco más de un año, para que el domingo 4 de noviembre de 1917, se inaugure el Estadio de Sajonia, con el partido definitorio entre Olimpia y Libertad, donde el Gumarelo venció 1 a 0 con gol de Rufino Gorostiaga, autor del primer gol en el Nobel Campo de Juego. Y así fue el inicio de un sinfín de historias, el mayor coliseo del fútbol de Paraguay, el estadio Defensores del Chaco, hoy está de cumpleaños. El estadio Defensores del Chaco Son las 13 con 8 minutos ya de esta siesta de miércoles, y repasamos rápidamente los datos del tiempo. Según la dirección de meteorología, tenemos 31 grados, el cielo está nublado, la térmica es de 32 grados a esta hora de la tarde, y la humedad es del 49%, los vientos son del este a 13 kilómetros en la hora. Vamos a ver en esta tarde cómo va a estar el tiempo, máximas de hasta 32 grados y mínimas de hasta 22, pero ojo, tiempo inestable, anuncia la dirección de meteorología. Vamos a ver el pronóstico extendido, este jueves tiempo inestable, mínima de 20, máxima de 30 grados, este viernes también, cielo cubierto, mínima de 21 grados, máxima de 30, este sábado mínima de 21 grados y máxima de 31 grados, y este domingo tormentas eléctricas, mínima de 20 grados y máxima de 29 grados. Así que mucha atención con este fin de semana inestable, aparentemente. Vamos a la cotización de monedas, a ver cuáles son los números de las principales monedas extranjeras en la jornada de hoy miércoles. El dólar está en alza a la compra, a 6.700, a la venta 6.800, el euro a la compra 7.300 y a la venta 8.000, el peso argentino a la compra 40 guaraníes a la venta 50 y el real brasileño a la compra 1.220 y a la venta 1.300. ¡Gracias! 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 Bueno, conferencia de prensa, comandante, comandante, la policía tiene que ver con el caso de extorsión que vincula a uniformados. Tomemos la señal, vamos a escuchar qué nos dice. ...de confidencialidad en cuanto a ciertos actos investigativos y yo tengo que corroborar, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos que cuidar ese aspecto de que esa versión que se trae o esa situación que se denuncia sea así. Entonces, en este momento nos encontramos abocados a corroborar esas situaciones. ...cámaras de seguridad, informe de banco... ...y declaraciones testimoniales. ¿Dónde mismo ocurrió este hecho? En la jurisdicción de la comisaría 19... ...barrio Jara, sí. ¿Eran una o dos las personas que fueron interceptadas por este policía o se encontraba sola la víctima? Un solo, una sola persona. ¿A bordo de su vehículo? A bordo de su vehículo. ¿Y estos son cinco o cuatro policías? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Estaban en un patrullero? Sí, se trasladó dos. ¿Vos estábamos en un patrullero? Estamos determinando, justamente por eso también les pido que comprendan... ¿La víctima era de cierto poder adquisitivo, por eso rápidamente tuvieron ese indicio de querer solicitarle dinero a cambio de su libertad por la transgresión a la cuarentena? Eso yo no puedo hacer un juicio de valor, pero sí él les entregó lo que le pidieron. ¿Cuánto salió el derecho? El 4 de febrero. ¿La víctima se desplazaba en su vehículo? ¿Estaba a pie? ¿Cómo estaba...? No, en su vehículo, en su vehículo. ¿Dónde se realizó la denuncia, Miscana? Aquí en la dirección, sí. Usted dijo que dos de los agentes estaban en la patrullera y los otros dos, ¿significa que tuvo que ir involucrado a la comisaría? Bueno, esa línea de investigación del alcance estamos, vamos a decir, cerrando y corroborando con los circuitos. ¿Qué dispuso para los informados, Miscana? Nosotros ahora en horas más vamos a tomar la determinación. ¿Miscana ya incautó algo de la comisaría como libro de novedades? ¿Son celulares, arrepentidos? Asuntos internos tomó intervención también, por eso es que nosotros estamos aquí hoy. Dándole esa seguridad a la ciudadanía que puede hacer la denuncia y que se van a tomar todas las medidas, tanto administrativas como del ámbito penal, para las denuncias correspondientes. ¿Los agentes involucrados están bajo resguardo? Si los agentes involucrados están bajo resguardo. ¿O sea, dónde guardan reclusión preventiva? No, no, no. Nosotros tenemos identificadas a las personas. Ellos están a disposición de la fiscalía. ¿Es peligro de fuga, doctora? Sí, sí. ¿Están en libertad? Todavía sí. Tengo que tomar la decisión en estas horas y todavía no... ¿El peligro de fuga existe? ¿De la víctima cómo está? Digo, estas personas acusadas de extorsión están libres, ¿no? ¿Y la víctima? No, ellos están a disposición de la fiscalía. ¿Libres, libres no? Pero en estas horas vine a la conferencia para cumplir y para que poder a ustedes comunicarles, sí. ¿Libres no están en el predio de la comandancia de la Policía Nacional en la agrupación de seguridad? Ellos no están disponiendo en este momento de su libertad. Cumplen servicio interno dentro de lo que es la comandancia. ¿Hubo toda la violación de parte de la comisaría en la investigación del hecho? Totalmente. Acá el señor director de Asunción puede dar fe de lo que estoy diciendo, ya que él justamente, a iniciativa suya y del propio jefe de comisaría, es que se están dando los recaudos legales respectivos. Todo empezó, todo empezó el día que me llamó la supuesta víctima. Recibí la llamada de parte de este señor, me informa taxativamente cómo ocurrió el hecho. Le escuché y para mí, legalmente, si debe de comprobarse, es sumamente grave. Entonces, lo primero que llamé, convoqué al señor jefe de comisaría jurisdiccional, al comisario de la comisaría 19, y dispuse que haga todos los trámites de rigor. Quienes estaban de turno, quienes estaban las patrulleras, motocicletas. E hizo una inspección ocular en el circuito donde supuestamente ocurrió tal acto. Al día siguiente me presentó vía documento, y como corresponde, informé a mis superiores directos, en donde el propio comandante dispuso también la convocatoria de personal de asuntos internos, que ya estuvieron por la comisaría, realizando algunos trámites. Hoy por hoy, este acto de investigación ya está a cargo de la fiscalía. ¿Se dispuso cambios en esa dependencia policial, como la jefatura y otras áreas específicas de la 19? Aún no, porque el proceso es incipiente. Se está llevando empezó recién el acto de investigación. Entonces, una vez que culmine, una vez que se tenga el resultado de esa investigación, podríamos tomar lo que usted me mencionó. Los dos están en la agrupación, dijo la comisaría. Los dos están en la sede de la comandancia. Los dos que, para mí, son los autores materiales, en este momento están declarando ante la fiscalía. ¿La participación de los otros dos comisarios? ¿Lo que estaban en la patrullera? ¿Esta directa? Sí. Los que estaban en la patrullera tendrían participación directa. Los otros dos llegaron posterior, prácticamente después de que se haya consumado el hecho. ¿Qué se asentó en el informe del comisario en el acta? En el acta, yo revisé de que podría ser, podríamos calificar, según la agente fiscal, una extorsión grave, porque realmente ellos pidieron un monto X. Aparentemente, este señor no tenía en ese momento. Entonces, este llamó a la novia y solamente tenía un monto X. Entonces, allí, uno de los agentes abordó el vehículo de la víctima y lo llevaron hasta un cajero, ubicado sobre la penía Venezuela, y ahí sacó, aparentemente, el dinero. ¿Cuál es la versión de los uniformados? ¿El acta de procedimientos? No, no, no. El acta de procedimientos, yo leí, yo le convoqué a los directos involucrados, leí el acta de procedimientos y el acta no dice absolutamente nada, ni siquiera cómo corresponde atendiendo a qué. El acta de procedimientos, hoy día, es el documento válido para la justicia, ni siquiera les leyeron a la víctima. La víctima, prácticamente, presionado, firmó el acta. Eso también consta en la comunicación que ahora ya en sede de la fiscalía. ¿Como una simple verificación por incumplimiento de cuarentena? Simplemente que lo interceptaron y que no tenía, no sé, se le explicó y que estaba violando la cuarentena o el decreto presidencial y es algo escueto. Su nombre es el señor Vino Guizamón, jefe de policías de Asunción. Con relación a este procedimiento, rápidamente vamos a dar repaso a lo que se expuso en la conferencia de prensa, Amalia Roberto, nuevamente agentes policiales involucrados en un caso de extorsión que ocurrió el pasado. Bueno, ahí está la explicación, justamente, tanto de la fiscala que interviene en este nuevo caso en el que aparecen policías como presuntos responsables de una extorsión a un ciudadano, en este caso, presuntamente, por haber incumplido la cuarentena, violando la cuarentena, que es lo que hicieron, son efectivos de la 19 Metropolitana, supuestamente lo encararon, estaba en falta, estaba violando la cuarentena, por ende tenían que pagar un dinero. Como no tenía, esto lo cuenta el propio Silvino Leguizamón, jefe de policía, comisario general, él, de que, ¿qué fue lo que hizo? Llevarlo a la víctima hasta un cajero para que retirara la plata. Ya hay una intervención por parte de la comandancia, estos uniformados no están arrestados, pero al servicio de la comandancia, hasta tanto, bueno, la fiscala, una vez que tenga los elementos necesarios, pueda determinar, justamente, qué hacer con ellos. Solamente para reiterar un poco la forma en que ocurrió este hecho, y seguramente Alexis Savero nos va a poder dar los detalles. Ellos, estos agentes, Alexis, altearon a un conductor por supuestamente violar el horario de restricción, si puedes reiterarnos esto, y también la zona en donde ocurrió esta supuesta extorsión. Juan, jurisdicción de la comisaría 19, específicamente el barrio Jara, zona de influencia, por ejemplo, en la avenida Brasilia, Kubitschek y Venezuela, es el área específica en donde ocurría este procedimiento. El pasado 4 de febrero, o poco después de la medianoche, los agentes interceptaron a un hombre que circulaba a bordo de su automóvil. Supuestamente, este había cometido una infracción en cuanto a las restricciones sanitarias impuestas, las medidas sanitarias que siguen vigentes después de la medianoche específicamente. Ya rápidamente los agentes policiales en este caso le solicitaron una fuerte suma de dinero a fin de no aprenderlo y de esa manera, entre comillas, arreglar la situación en ese momento. Inclusive, la víctima no contaba con el dinero solicitado, fue hasta un cajero, se comunicó con la novia. El hecho también ya fue alertado al asalto a las autoridades policiales y a partir de ese momento se inició la investigación que determinó la detención de estos dos agentes de la comisaría 19, una dependencia policial que se encuentra en barrio Ojara. Posterior y ya durante ese procedimiento en el cual los agentes extorsionaron a la víctima, aparecen en escena otros dos, pero la participación de estos otros dos es mínima. Hasta ahora no manejamos las identidades porque la fiscal María Irene Álvarez hablaba de la presunción de inocencia, tampoco se dio detalles acerca de lo que guarda relación con los datos de la víctima, ni del monto específico que solicitaron los agentes policiales a cambio de la libertad de este hombre, quien permaneció inclusive en poder de ambos durante varias horas mientras éste conseguía el dinero. Evidencias, por ejemplo, el análisis de cámaras de seguridad de la zona, también el acta de procedimiento de la comisaría, más el testimonio de la víctima. Alexis. Acercarnos nuevamente hasta... Sí, te escucho. ¿Se llegó a concretar esta entrega de dinero finalmente después de pasar por el cajero y hacer varias gestiones para conseguir, digamos, algo de dinero? Vamos a consultar nuevamente a la fiscal María Irene Álvarez, quien tomó intervención. Fiscala, permiso, buenas tardes. La consulta específica, si bien la víctima va a estar al cajero, ¿se llegó a concretar la entrega del dinero? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos el hecho consumado. Y en ese sentido, nosotros, una vez que recibimos la denuncia, arbitramos todos los mecanismos para la incorporación de todos esos indicios como elementos probatorios que sustenten la decisión que le vamos a tomar. ¿Cuánto dinero, Alexis? Un momento decía. Hablamos de imágenes de circuitos cerrados como evidencias y otros elementos. Sí, vamos a decir, informes y testimoniales de las personas que, vamos a decir, tuvieron conocimiento de lo ocurrido. ¿El dinero no se puede mencionar? ¿Cuánto se solicita? No, es una suma importante, pero acá lo que cabe resaltar es, más allá de la suma, que es lo que nosotros tratamos de transmitir también acá en la conferencia, es la circunstancia en que las personas son abordadas, ¿verdad? Está existiendo una prohibición de circular por autoridades policiales, ¿verdad? Solo en un vehículo, o sea, es una situación agravante por la figura que, o la investidura que tienen estas personas, ¿verdad? Dos con participación directa y otros dos que aparecen posteriormente en escena. ¿Eso se puede corroborar en las imágenes, Vical? Eso es lo que estamos ahora analizando. Nosotros tenemos, sí, ya identificado a dos como autores materiales directos y a las otras dos personas vamos a estar tomando las decisiones o vamos a estar concluyendo respecto a los... ¿Oficiales o sus oficiales, don? ...en el análisis del alcance del grado de participación. Gracias, Fica. Elena. Vamos a acercarnos a Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, porque esgrimía ella recién algo muy interesante, muy importante desde la Policía Nacional, la tolerancia cero, muchísimas denuncias lastimosamente en los últimos tiempos involucraron a los agentes y a partir de ese momento la determinación, comisario, de no hacer excepción en ningún solo caso. Y sí, lastimosa, por eso dije penosamente nuevamente esta convocatoria, ¿verdad? Bueno, nosotros, como parece ya una canción muy gastada, pero nosotros somos una de las pocas autointituciones que nos autodepuramos. Esta vez no fue una denuncia ni de los medios de prensa, ni una denuncia ciudadana, sino nosotros mismos, ni bien como decía el director, hemos tenido conocimiento del hecho, tomamos los recaudos. Nosotros, partió de nosotros la iniciativa de socializar y al mismo tiempo quiero aprovechar tu medio, ¿verdad?, para exhortar a la ciudadanía, cualquier ciudadano, no importa que tenga que ocupar un cargo de relevancia o puede ser el último estibador, a que presenten la denuncia respectiva sin temor alguno, con todas las garantías de que su identidad se va a salvaguardar, como en este caso, ¿verdad? No, basta la mera denuncia verbal, evidentemente plenamente identificado por la persona que recibe, para que nosotros iniciemos y pongamos en movimiento todo el estamento de investigación respectivo. Comisario, dar la cara muchas veces por el camarada no es fácil, más aún en estas circunstancias, porque se entiende o muchas veces se quiere generalizar a la Policía Nacional en hechos de corrupción. No, se generaliza, porque yo soy una asidua visitante de los medios sociales, de las redes sociales, digo bien, y en las redes sociales todos los policías, esto no me extraña de la policía, todos los policías, pero lastimosamente estamos intentando en la medida de las posibilidades y toda vez que la ciudadanía nos dé las herramientas necesarias de depurar nuestra institución. Ir sacando las piezas medio descompuestas o frutas podridas, estamos sacando a la institución, y cada vez con medidas más drásticas. A propósito de este tema en específico, hace mucho que no se reúne el Tribunal de Calificaciones. ¿Cuándo está previsto? Y hasta el momento, eso depende justamente de la decisión del señor comandante, ¿verdad? Evidentemente, tenemos, como bien lo dijiste, una lista importante de gente que está investigada, entonces yo creo, creo que más o menos en marzo, o inclusive después de la Semana Santa, a principios de abril, posiblemente se estarían reuniendo para dar las primeras sorpresas de baja, sin esperar que la justicia se expida. ¿Cuándo el policía es dado de baja? ¿Cuándo hay una condena o ya con solo la sospecha, él puede recibir la baja? No, 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 con la sospecha no. Pero anteriormente nosotros esperábamos que la justicia ordinaria diga, es culpable. Hoy día ya no. Asuntos internos, con todo su organismo, con todo su estamento, puede determinar o si puede probar el grado de responsabilidad y participación de ese personal, automáticamente, el tribunal les puede dar automáticamente de baja, independientemente del curso que llevan las justicias. ¿Verdad ordinario de la justicia? Así mismo. ¿Se tiene referencia de una lista aproximada de policías que podrían ingresar en análisis? Y responsablemente te voy a decir que esta mañana escuché una cifra, lo escuché decir al director de justicia policial, de cuatro. Ahora, eso puede subir... Suma ahora. Y por eso le digo, lo que pasa es que hay plazos procesales que tenemos que respetar y por más grave que aparezca un hecho, no por lo grave nosotros vamos a tener que acortar los plazos. Se debe de respetar el debido proceso. Entonces, por más de que nosotros seamos los investigados, policías, igual, si la parte investigativa dice que tiene que dudar 60 días hábiles, pues bien, se respetan los 60 días para que después sigan en la siguiente etapa ahora. Escucho. Sí, Alexis, a ver si podemos colocar el sistema de retorno a la comisario andada, porque tenemos también inquietudes que queremos un poco plantearle también a la comisario acerca de este episodio ocurrido en noche y madrugada. Comisario, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias por atendernos. Gustavo, Juan Cáceres y Carlos. Ah, hola Juancito, ¿cómo te va? Señor Carlos, un gusto. Bien, bien, gracias comisario. Una consulta que tiene que ver con lo que deja este tipo de casos, ¿no? Que obviamente en la ciudadanía va a generar mucha desconfianza todavía. Y la pregunta es, en primer lugar, si siguen funcionando estos controles nocturnos fuera del horario permitido de circulación y, sobre todo, ¿cómo funcionan los controles? ¿Qué puede pedir el agente policial a la gente que circula por alguna urgencia o incluso en situación irregular? Y hasta dónde uno puede decir, bueno, este es un operativo regular y corresponde que me pidan estos documentos. ¿Cuándo uno se puede dar cuenta de que el policía, en todo caso, se está pasando de la raya? Bueno, entiendo. Interesantísima tu pregunta, Juancito. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos nueva directiva en cuanto a lo que respeta al Ministerio del Interior que dispuso justamente el retiro de las barreras aleatorias que veníamos realizando bajo auspicio o comunicación de la Fiscalía de turno. Pues bien, eso se dejó de lado. Se establecieron puntos fijos de control a lo largo de la Ruta 1 y Ruta 2. Ahora, no podemos desconocer que tenemos un decreto presidencial entre los cuales una de las prohibiciones es circular sin motivo alguno después de la medianoche. ¿Sí? Bueno, evidentemente la barrera ya no se hace, pero eso no le quita la responsabilidad al patrullero que tenga que hacer su recorrida cuadrante tras cuadrante a lo largo de su jurisdicción. Evidentemente, si dentro de esta recorrida encuentra un vehículo que está circulando después de la medianoche, su obligación es detener a ese vehículo, identificar al conductor o personas quienes se encuentran dentro del habitáculo del vehículo, preguntar evidentemente cuál es la causa que motiva su presencia en la vía pública pese a la prohibición, y según las circunstancias, si me dice yo soy el doctor fulano, estos son los enfermeros, o yo soy del canal tal cosa, este termineo mi programa de radio, digamos, le están dentro de las excepciones, entonces le dicen, ah, bueno, muchas gracias, y se retira. Y si no, hay un procedimiento al cual seguir por incumplimiento del decreto presidencial. ¿Cuál es ese procedimiento, comisario, en el sentido de, bueno, el que no está permitido circular, ¿qué puede hacer la policía? ¿Llamar a la fiscalía? ¿Pasar el dato del infractor en ese momento? No, en este caso, por ejemplo, se labra acta. El policía tiene que identificar, como te dije bien, a todos los habitantes, perdón, a todos los pasajeros del vehículo, anotar todos los datos personales, dada la hora, difícilmente, en realidad, encuentre dos testigos hábiles que tengan que fundamentar ese procedimiento, ¿verdad?, dada la hora. Pero bueno, labra el acta le hace firmar a las personas, y esa acta tiene que ser remitida al juzgado penal de la adolescencia, en el caso de ser capital central, y en caso de que no haya un juzgado de la adolescencia, se remite al juzgado electoral. Hasta ahí va nuestra potestad o nuestra atribución por incumplimiento del decreto. ¿En qué momento uno puede acatarse? No aprehensión, no detención, no traslado a la comisaría, nada. ¿No está permitido eso? Solamente comunicación vía documento al juzgado, como te había dicho. Bueno, importantísimo, comisario, hacer estas puntualizaciones, porque la persona que se ve alteada sabe exactamente hasta dónde puede ser indagada, interrogada, y sobre todo hasta dónde la policía puede actuar. Claro, claro, evidentemente yo te aclaro y le aclaro a la ciudadanía de paso, que no es en este momento el proceder correcto el de privarlo de su libertad. Es lo que menos se desea realizar, teniendo en cuenta que también que nuestros calabozos o nuestras comisarías también tenemos detenidos por cuestiones de otra índole, por hechos de otra índole, y bueno, lo que menos queremos es producir hacinamiento. ¿Tú sabes qué, comisario? Gracias por atendernos. Te saludo a Carlos. Carlos, una de las cuestiones que muchos se cuestionó y se puso precisamente al tapete este tema como temor de lo que podría traer como consecuencia esos controles de la policía, de romper el horario de cuarentena, y como que se prestaba justamente para la extorsión. Si yo sé que estoy en infracción, porque a la una de la mañana, sin ningún justificativo, estoy por la calle, y el decreto dice, no se tiene que hacer eso, se presta pues, yo quiero evitar todo el proceso judicial, ya me veo contratando abogado a la fiscalía, entonces también el policía encontró ahí una beta como para ya relegar a Coape, pero es un delito muy grave, usando el uniforme, que es el que nos debería de proteger, sin embargo termina extorsionándonos y poniéndonos en una situación prácticamente de delincuentes. Sí, entiendo perfectamente lo que decís, Carlos, y evidentemente comparto contigo ese criterio, más es importante entonces que la ciudadanía entienda que por el incumplimiento del decreto presidencial no hay ningún arreglo que hacer con la policía. Nosotros solamente, solamente digo bien, tenemos la potestad de labrar acta, no hay ningún acuerdo, y si uno quiere llegar a un acuerdo, que llegue a ese acuerdo, pero ya en sede del juzgado, no con la policía. O sea, no demos nosotros tampoco pie a que el policía me pida, o no accedamos al pedido, díganle, señor, la jefa de Relaciones Públicas o sea socializado, que ustedes lo que tienen que hacer es labrar acta, comunique donde tiene que comunicar, y yo me la veré después con el juzgado. Claro. Esa debería de ser la actitud. Lo que pasa es que parece que a veces le tenemos demasiado miedo también a ingresar dentro del proceso de ir a la fiscalía, de contratar a un abogado y compañía. En realidad que yo ya no sé cómo funciona, porque no quiero mentir, no sé cómo funciona el protocolo dentro de lo que es ya el juzgado, pero no creo que sea algo así tan tedioso que implique que tenga que ser algo de un proceso demasiado largo, puesto que es un quebrantamiento y a lo mejor ahí él puede esgrimir los motivos por el cual él estaba en la vía pública a esa hora. Evidentemente a cualquiera le puede pasar. Claro, yo te voy a decir una cosa y he conversado con un montón de gente, quizás nosotros que estamos en los medios tenemos un rostro un poco más visible y la gente sabe quiénes somos, pero el Juan Pérez, el que está por la calle, y el común y corriente, yo te cuento y he charlado en la radio aquí con muchas personas, vos sabes que no es que le tiene respeto a su policía, le tiene miedo por todos los antecedentes nefastos, porque yo puedo terminar preso por tener una mercancía ilegal en mi auto, no porque sea mía la mercancía, porque me plantaron, ¿entendés? o como ocurrió con la pareja de brasileños. Hay un temor y reitero, hoy la ciudadanía le ve a ser policía, que debería ser su protector, que debería ser su ángel de la guarda a la noche cuando está en la esquina, hoy lo ve como alguien que lo va a extorsionar o lo va a asaltar directamente. Esa preocupación es la que nosotros tenemos desde acá y compartimos con ustedes. ¿Qué están haciendo para tratar de limpiar esto y de cambiar esta imagen que ensucia a la institución? Comparto tu preocupación, evidentemente no vamos a pretender tapar el sol con un dedo, de que existen estos hechos, existen, por eso la intención del comando de estar investigando y ser un poquito más drásticos cada vez cuando tenemos las denuncias de este tipo de irregularidades. Pero, como bien acá tu compañero me estaba diciendo, tenemos nosotros la costumbre de generalizar. Pero yo quiero que sepas que de 24 mil uniformados, porque tenemos funcionarios que aumentan un poquito más nuestra fuerza efectiva, de 24 mil uniformados que estamos, estos son hechos aislados. Por otro lado está otra policía, otro uniformado, otro policía comprometido con su institución, con su trabajo, que está dando resultados. Y no porque lo diga María Elena Andrada, sino ustedes también, los medios de prensa, se hacen eco de los resultados, a veces excelentes, que se obtienen gracias a la investigación, a la pericia, a la dedicación, y a veces poniendo también en riesgo sus propias vidas a nuestros compañeros, quienes de alguna manera tratan de lavarnos la cara. Yo quiero pensar, Carlos, que son los menos. Y ahora, que como te decía, cada vez somos más drásticos, es hora de que nosotros los uniformados, y esto me dirijo a todos los uniformados que quizás de alguna manera me estén escuchando, es hora de que cambiemos nuestro chip. Viejas costumbres quizás tengamos que aprender a dejar de lado, a llornarnos a los nuevos tiempos, mentalizarnos acerca de nuestro verdadero rol de servidores de la sociedad, ¿sí? De, como dijiste bien, de servicio para la gente, de darle seguridad, de darle tranquilidad, de darle contención cuando una persona esté con problemas, y vayamos dejando de lado ciertas costumbres, viejas costumbres, o costumbres arcaicas, que no nos llevan a buen puerto. Que lo único que hacen es desacreditar y echar a la basura todos los buenos trabajos que el resto de los compañeros están haciendo. Así que es como una suerte de hacer una causa común y decir, de pensar un poquito, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Hago o no hago? Porque, te voy a decir una cosa, todos queremos dinero. Yo creo que acá ustedes, nadie me va a decir, yo no quiero dinero. Todos queremos dinero. ¿Por qué? Porque nos da ciertos beneficios, cierta tranquilidad. Ahora, en el cómo lo obtengamos está el problema. ¿Sí? Y tratemos de ajustarnos, de adecuarnos a lo que nuestro bolsillo nos da. Dejemos de ser un poquito más consumistas. Que si yo puedo comprarme un vehículo de Iquique que me sale tres mil dólares, ¿para qué? Quiero una Jaila doble cabina. Porque todo el mundo tiene. O sea, no sé si me explico, ¿verdad? Totalmente. Y no solamente a los policiales pasa eso, sino a todos, ¿verdad? Entonces, regulemos, regulemos, analicemos. Y a lo mejor, voy a dar una cifra X, por un millón de guaraníes, que a lo mejor tenemos que partirnos acá entre tres, trescientos mil y una cola nos va a tocar a uno, yo puedo perder mi carrera. Totalmente. Yo hoy día soy comisario principal con veintiocho años de servicio. Y por ese trescientos mil guaraníes, que si se llega a comprobar que yo te saqué a vos, Carlos, voy a perder, voy a perder. Claro. No, totalmente. Acá, aparte de pedir policías honestos, también necesitamos policías íntegros. No nos sirve solamente entre comillas ser honestos, sino que ser íntegros. Porque esa honestidad es la que uno ve lo que uno muestra, pero la integridad es lo que uno piensa, que lleva adentro, que nadie ve, pero uno sabe que es así. Comisario, como siempre, es un gusto charlar contigo. Un fuerte abrazo. Éxitos. Vamos a ver, Alexis, no sé si hay algo más que quiera comentar sobre este tema, allí desde la comandancia. Dirección de policías, Carlos, ya está prácticamente todo dicho. Un caso que involucra a policías por extorsión. Amos ya se encuentra a la disposición de la comandancia bajo una investigación fiscal. El afectado a un ciudadano que supuestamente había transgredido las leyes sanitarias impuestas a partir de la medianoche y en base a eso se inicia la investigación. Excelente. Completísimo, Alexis. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Dale. Bueno, mucha atención con esto porque tenemos una información de último momento. Es un material que vamos a compartir con ustedes sumamente sensible para la teleaudiencia porque estamos hablando del audio, la última comunicación entre el piloto y la torre de control segundos antes de esta tragedia aérea. Compartimos. 0-2-2-1 posición. Básica de la 0-2. Recibido. Notifique de virando a final. Estamos virando a final el 2-2-1. Recibido. Tango Alfa Zulu en Tierra 3-2. Libere pista avianza. Sale 21 hasta la vuelta. Vile Lima culminando acomodándome, señora. Avisado al tráfico. Afirmativo. Incorpórese al tramo a favor. Ingrese ajuste visual número 2 y notifique de final tren bajado y trabado. Volveré. Aterrizar 0-2-2-1 final de la... 0-2-2-1 chequea tren autorizado aterrizar 0-2 viento en calma. Aterrizar 0-2-2-1 Aterrizar viento en calma. 0-2-1 en calma. 0-2-1 en calma. 0-2-1 Vile Lima frecuencia. Señora, virando afinal. Confirma la marea del tránsito. Avistado, señora, no sé qué es. Virando afinal, señora. un sobrevuelo si es el tránsito del 4-0-2 que estaba en final. copiaste, Julia Lima. Afiname, señora. Estoy acá. Sí. ¿Me confirmás si es el tránsito? Sí o no, vale. Sí, señora. Señora, es el 4-0-2 afirmativo. En tierra 35 y 21 9 agradece, comandante. Qué vago. No, qué vago. Estábamos juntos. Así es, comandante. He visto un descenso brusco y no quise creer. Todo normal. Dios mío, estábamos juntos allá. Qué terrible la parte final de esta conversación entre la torre de control. Sí, porque dice, lo estaba viendo y de repente veo un descenso brusco, significa que desaparece de aquí de su pantalla y se confirma a sólo 1.500 metros cuando iba a comenzar, porque ya estaba confirmado, ten de aterrizaje, trabado, todo completo. El giro que hizo, porque venía de una zona y tenía que hacer el giro para tomar justamente la pista en el Silvio Petirossi y en un momento ya toda la confirmación de descenso, todo el viento completo totalmente habilitado, de repente se pierde la comunicación y se desploma. Vamos a repetir el audio enseguida. Quiero compartir con la audiencia de Carlos cinco momentos fundamentales para mí según esta hoja de ruta. En la primera parte del audio la comunicación final de esta aeronave que fue siniestrada que es la FAB-0221 que desaparece de radar a las 17.32.59 cuando se da precisamente el impacto la última comunicación fue de ahí está, este es. Exactamente. La última comunicación fue de viraje a pista final, ¿no? El viraje final que habla de que bueno, si un avión viene del norte como lo hizo esta aeronave para aterrizar por pista 02 debe hacer una maniobra para que pueda aterrizar de esta forma porque la pista 02 exactamente es la que está en el lado sur del aeropuerto Silvio Petirossi. Otro momento muy importante, Carlos, es la desaparición que se da a las 17 según este contador no, esto ocurría a 2 y media de la tarde pero este contador que tenemos acá señala 17.32 con 59 minutos vamos a repasar acá está la aeronave se cumple 59 y ahí desaparece significa que se precipitó a tierra ¿cuál es el siguiente ¿cuál es el siguiente momento? es en donde la torre de control que tiene una visibilidad bastante amplia ahí desde lo alto del Filipe de Tirosi divisa Humareda en la ruta de descenso de la aeronave FAB 02-21 posteriormente se comunica con las siguientes aeronaves y la siguiente estaba en ruta vamos a confirmar si es esta o la siguiente pero la aeronave que seguía a esta FAB 02-21 comunica que también se encuentra en zona de viraje final para aterrizar y comunica efectivamente que se divisan las humaredas de este siniestro y posteriormente esa confirmación super fuerte Carlos hay que decir esa comunicación entre la torre y el avión que está siguiendo al FAB 02-21 y donde se confirma precisamente el impacto en el predio de la Fuerza Aérea Fíjense quiero hacer nuevamente la cuenta regresiva ¿por qué desaparece? porque cae porque esto tenía que continuar hasta el último 57-50 ahí es el preciso momento en el que cae y pierde totalmente la torre de control visibilidad de esta avioneta mientras que el resto estaba preparando por eso es la comunicación que tiene con el otro comandante de vuelo imaginamos que el punto cero acá el punto central de esto es la torre de control la pista ya de aterrizaje del Silvio Petirossi y estamos viendo anoche repasábamos 1500 metros nada más antes de pisar la pista se daba este impacto vamos a compartir nuevamente el audio Carlos para que la gente pueda entender en primer lugar el aviso final del FAB 02-21 de que estaba realizando el término de esta maniobra para aterrizar posteriormente la desaparición luego lo marea las consultas al siguiente avión que le seguía por detrás y finalmente este momento tan sensible la confirmación de este accidente 0-2-2-1 posición básica de la 0-2 recibido notifique de virando al final estamos virando al final el 2-2-1 recibido Tango Alfa Zulu en tierra 3-2 libre de pista avianza y contacte con la superficie de un momento sale tiranova hasta la vuelta gracias Virre Lima culminando acomodándole señora avisado al tráfico afirmativo incorpórese al tramo a favor ingrese ajuste visual número 2 y notifique final tren bajado y trabado volveré 0-2-2-1 chequea tren autorizado aterrizar 0-2 viento en calma la frecuencia señora virando al final confirmala en marea el tránsito avistado señor no se que avistado avistado virando al final señora un sobrevuelo si es el tránsito del 4-0-2 que estaba en final copiaste julia lima afirma señor estoy acá sí me confirmas si es el tránsito sí o no vale sí señor señora es el 4-0 afirmativo en tierra 35 y 21 9 agradece comandante qué vago qué vago estábamos juntos así es comandante he visto un descenso brusco y no quise creer todo normal dios mío estábamos juntos allá bueno realmente minutos antes de la tragedia el relato cronológico de lo que pasaba en torre de control la comunicación tanto con el coronel aníbal 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 perestrigo que era el comandante de este vuelo y con los otros comandantes que estaban justamente también esperando su momento para el descenso cuál es el avión cuál es el avión que tuvo contacto visual con esto y que confirma precisamente que la maría se trata del impacto estamos viendo acá en este radar a ver si subimos un poco la imagen nuevamente chill para hablar un poco en el radar este FAB esta aeronave FAB 0221 es la aeronave sin estrada la aeronave que da finalmente este aviso es esta que está en el lado derecho de este radar que es la JP Bravo Juliet Lima que es la que finalmente confirma este impacto del aeronave de la Fuerza Aérea es la que señalaba recién estamos viniendo juntos y pudo confirmar que aquí a nada más que 1500 metros de la pista 02 del Cibrio Petirosi efectivamente pudo divisar que aquí en este punto se dio el impacto del avión de la Fuerza Aérea bueno realmente este testimonio bastante fuerte repetimos el relato cronológico de lo que pasaba entre la torre de control entre el comandante en este caso el coronel Perestrigo y el otro comandante que fue el que visualmente comprobó vio el siniestro la tragedia y decía veníamos juntos sobre todo Carlos se confirma esta versión dada ya a conocer ayer por la torre de control de que efectivamente no existió ningún tipo de aviso ningún tipo de comunicación de emergencia o de advertencia siempre hay códigos de emergencia que se emiten entre los pilotos en caso de tener algún tipo de percance de diverso nivel o de diversa gradad pero en este caso no tuvo tiempo de nada ningún tipo de comunicación incluso hay versiones Carlos extraoficiales que señalan de problemas repentinos que se tuvo con esta aeronave igualmente esta versión va a ser confirmada o desmentida por esta investigación oficial que lleva adelante la fuerza aérea y también la DINAC pero lo concreto es que hay datos muy importantes que hablan de una falla repentina en ningún momento claro nadie autoriza a que un avión salga del hangar si tiene algún tipo de desperfecto o un mantenimiento que no se encuentra todavía al día o que está pendiente claro ayer el comandante de la fuerza aérea justamente hacía referencia de que supuestamente digo supuestamente hasta tanto no tengamos los documentos que comprueben supuestamente esta aeronave estaba estaba con el mantenimiento al día completo lo ideal sería una cosa que yo te lo diga acá otra cosa que yo te muestre que realmente en fecha octubre del 2020 o en noviembre se hizo el mantenimiento que esté el personal debidamente autorizado firmado ese documento que se le cambió las piezas y que realmente esa aeronave estaba en condiciones con el mantenimiento regular exigido por manual sería muy interesante que también la fuerza aérea presente esos documentos para sustentar que realmente la avioneta estaba en condiciones porque una cosa es que yo te lo diga públicamente y asuma esa es la responsabilidad como comandante y todas las estrellas que tenga encima otra cosa es que presente los documentos diga realmente si estaba en condiciones y vamos a tratar de determinar qué pasó y esa documentación es la que va realmente testificar y certificar que la aeronave estaba en condiciones estamos recibiendo carlos datos minuto a minuto acerca de lo ocurrido nos están pasando datos así que agradecemos a la teleaudiencia que nos facilita también el trabajo sobre todo para entender cómo es que se da este tema de las comunicaciones y el sistema de registro con respecto a este tipo de incidentes aéreos obviamente esta confirmación va a tener que ser la versión que señalamos recién va a tener que ser confirmada desmentida por la fuerza aérea pero si se habla de una posible falla repentina que no habría dado tiempo que no habría permitido precisamente a los pilotos ya comunicar esto nada así de la nada desapareció cayó porque si uno a ver la lógica te dice que si uno viene bajando y si hay alguna falla de motor por más que el motor pare planea hay maneras de no de una manera de una caída así tan brusca como esa como lo que ocurrió alguna explicación técnica y un dato muy importante Carlos es que esta aeronave esta Cessna 402 es una aeronave que tiene dos motores y obviamente los pilotos saben cómo reaccionar y saben cómo volar y manipular el aparato en caso de que uno de los motores falle eventualmente no hablamos acá de que bueno uno de los motores falló o los dos fallaron pero digo si una aeronave tiene dos motores y uno falla obviamente puede seguir volando con uno de ellos pero con un manejo especial que tiene conocimiento el piloto a cargo la pericia que tiene el piloto justamente justamente el copiloto que lo acompañaba al coronel era el que salvó la vida incluso de la ministra Cecilia Pérez en aquel evento que ocurrió el año pasado en el aeropuerto de Itaipú justamente porque se le trabó el mecanismo de descenso y finalmente con su pericia y su experiencia permitió que eso no terminara en una tragedia bueno acá repetimos esto queremos compartir con ustedes es un audio bastante sensible de que manera hay ese relato la última comunicación la última vez que se lo escucha precisamente al coronel Perestrigo en comunicación con la torre y finalmente ya el avión desaparece y el deja de comunicarse para repasar rápidamente los momentos de este audio que resume finalmente la última comunicación de este aeronave de la Fuerza Aérea que fue siniestrada habla de una comunicación virando a final para empezar a aterrizar en la pista 02 del aeropuerto Silvio Petirossi posteriormente a esta última comunicación se da la desaparición del FAB 02-21 de radar de la torre de control se da una marea que es notificada por la torre al avión que le estaba siguiendo que es el ZP Bravo Juliet Lima que estaba digamos en tránsito y muy cerca del avión de la Fuerza Aérea se da una comunicación con el avión que le estaba siguiendo y posteriormente el Bravo Juliet Lima confirma que se dio este impacto ya en tierra a 1500 metros de la cabecera de la pista Silvio Petirossi exactamente podemos volver a escuchar una última vez por favor antes de la pausa lo que pasaba en torre de control ayer a esta hora prácticamente 0-2-2-1 posición básica de la 0-2 recibido notifique de virando al final estamos virando al final el 2-2-1 recibido Tango Alfa Zulu en tierra 3-2 libre de pista avianza hay que contarte con esta atención sale tira nueva hasta la vuelta gracias Chile Lima culminando acomodándome señora avisado al tráfico afirmativo incorpórese al tramo a favor ingrese ajuste visual número 2 y notifique final tren bajado y trabado volveré 0-2-2-1 chequea tren autorizado aterrizar 0-2 viento en calma la frecuencia señora virando al final confirma el tránsito avistado no se que sigue signo así o no un sobrevuelo si es el tránsito del 4-0-2 que estaba en final copiaste julia lima afirma señor estoy acá sí me confirmas si es el tránsito sí o no vale sí señor afirmativo en tierra 35 y 21 9 agradece comandante que vago que vago que estábamos juntos así es comandante he visto un descenso brusco y no quise creer todo normal si estábamos juntos paraguay tendremos de hecho más información sobre este tema también las investigaciones que van a comenzar y ojalá pronto podamos saber realmente qué pasó allá arriba y después porque se precipitó de esa manera a tierra esta aeronave que dejó finalmente siete fallecidos seis militares un personal militar civil y un joven que está gravemente herido peleando por su vida en el hospital del trauma exactamente esta tragedia que enluta a toda la comunidad aeronáutica también a la fuerza aérea ahí de la zona de Luque así que bueno vamos a dar seguimiento a este tema y compartimos más detalles en minutos tenemos que hacer una breve pausa Carlos más que nunca le bendecía a mi hijo cuando subió en ese vuelo el paciente amaneció estable nos da la esperanza de que él va a evolucionar yo creo que en el fondo yo sabía que mi hijo estaba vivo que se porte bien y que mi bendición realmente le llegue y después me dijo gracias mamá mi hijo y decirle a mi hijo que Dios le ama y yo estoy a su lado bueno testimonio de una madre que hizo más de 15 horas desde la lejana ciudad de Fuertolimpo amaneció hoy en Asunción después de haberse enterado a través de un grupo de Whatsapp que el avión en el que viajaba su hijo sufrió esta tragedia pero a la vez también saber que era el único sobreviviente reiterando esa bendición que le dio un par de veces antes de partir su vuelo hasta Asunción lo habría salvado la vida exactamente Carlos estamos a minutos de que se cumplan 24 horas de esta tragedia ocurrida en el periodo de la fuerza de la de Luque y queremos hacer un recuento con la teleaudiencia acerca de los detalles de este terrible accidente aéreo tragedia aérea en Luque tras haber despegado de la pista de Fuerte Olimpo en el Chaco con ocho tripulantes la aeronave Cessna 402 con placa 0221 pilotado por el coronel Aníbal Pérez Trigo y el teniente William Urwecolman llegó cerca de las 14.30 en mediaciones del aeropuerto Silvio Petirossi y solicitó a la torre de control permiso para aterrizar según informes preliminares le pidieron que aguarden cola para acercarse a la pista ya que había otro avión delante suyo además agregaron que en ningún momento se activó una alerta que preocupe a los controladores y que la nave cayó a tierra tan solo un minuto después de la última comunicación la fuerza ha iniciado una investigación para esclarecer para saber las razones de este incidente tan penoso no podemos hasta ahora mismo determinar puntualmente qué ocurrió la operación está en una situación normal según reportes de la torre de control no había ningún indicio de que estuvieran en una emergencia y eso hace eso hace que nos pese más aún esta la misión era un vuelo militar normal en la escala que se pone en la escala de vuelos para el cumplimiento de una misión específica que era el relevamiento de datos de las condiciones del cerco perimetral y demás infraestructura de la base de la base de Puerto Olimpo la aeronave es un Cessna 402 año fabricación 1979 con dos motores y dos hélices nuevas o nuevos y con el mantenimiento realizado como corresponde la tripulación estaba compuesta por el coronel diplomado de comando de estado mayor Aníbal Antonio Pérez Trigo junto con el teniente primero piloto militar William Martín Orue Román y como pasajeros iban el mayor diplomado de comando de estado mayor Alfredo Darío Céspedes Leiton teniente primero de aviación Marcos Samuel Romero teniente de aviación Manuel Guzmán Sotelo Riveros el sudovicial mayor aviación Pedro Nelson López Morales el funcionario público Crisculo Almada y también la acompañó un joven de nombre José Daniel Sabán Bácaro que estaba viniendo para Asunción Rápidamente llegaron al sitio los bomberos apostados en el aeropuerto internacional y detrás suyo más carro hidrantes de diferentes compañías el sonar de las sirenas cortó con hasta entonces tranquila siesta rápidamente la información se viralizó con los videos grabados por los testigos de la tragedia kilombo kilombo A esa hora de la tarde, centenares de vehículos copaban la avenida Silvio Petirossi, así como muchas personas caminaban en el parque Ñuazú. Muchos de ellos escucharon la caída de la aeronave a pocos metros. No, yo escuché un ruido, nosotros miramos hacia ahí, ¿verdad? Y había sido que se cayó una milloneta acá. ¿Y qué ruido lucharon? Y así como que algo se cayó, así un boom. Un golpe, un golpe. Ese no es lo que, y después ya vimos ya el humo ahí. Solamente ese. ¿Así como ese choque de auto y compañeros? Sí, exactamente. ¿Y después de repente miraron? Miramos y ya era el humo ya. Y después ya llegaron ya los bomberos de la INAH, acá en el aeropuerto. Son los primeros que llegaron. Sí, no sabíamos porque estaba un poco lejos de nosotros, porque nosotros estábamos acá en el botón. ¿De qué miraban acá? Sí, de acá nomás ya miramos, de acá, del frente. Prácticamente ya vimos el huelago marea, el humo muy fuerte, y enseguida con el apoyo de los carros hidrantes que tenemos acá en el aeropuerto de Silvio Petirossi, ya trabajamos en equipo con la patrulla caminera para poder trabajar coordinadamente y lastimosamente. Nos enteramos que hubieron fallecidos y lamentamos, acercamos nuestras condolencias también a las familias. ¿Ustedes escucharon, no sé, un ruido en el aire de algo que venía a caer? No, 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 para nada. Eso pudo, estamos en zona de vuelo. Un golpe, escuchamos un ruido, un pequeño ruido, no fue fuerte, nada por el estilo. Ni siquiera nos imaginamos, solamente empezamos a ver afuera que hubo un... Creíamos que era un incendio. Familiares de las víctimas de la tragedia llegaron hasta la sede de la Fuerza Aérea en medio de la conmoción y la tristeza, buscando más información de lo ocurrido. La información de un sobreviviente se confirmó en pocos minutos. Un joven procedente de esa zona del Chaco volvía en el avión militar con el objetivo de proseguir sus estudios en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Una ambulancia lo derivó de urgencia hasta el Hospital de Trauma, donde informaron sobre su estado de salud. Ingresó acá con un nivel de conciencia graduado de 12 sobre 15. Al principio, luego, él deterioró un poco su nivel de conciencia, por lo cual se tuvo que proceder a su intubación orotraqueal. Y una vez estabilizado, se le ha trasladado a la sala de imágenes. Acabamos de subirlo a la sala de imágenes, él continúa en reanimación. Tiene conducción pulmonar bilateral y más de entrada las demás estructuras. Las fracturas son todas reducibles y de buen pronóstico. Ahora, lo que uno no puede descartar sangrados en segundos tiempos son de los tejidos blandos, ya sea vaso, ya sea hígado o el mismo cerebro. En este momento, esas estructuras están respetadas. Su estado es de gravedad, pero con esperanzas. Mirando las lesiones que nosotros objetivamos, aparentemente es con mucha esperanza de que tiene él de morder, aparte de eso, de su edad también, que es joven. Lo favorece. Así es. Quemaduras nosotros no objetivamos en ninguna parte del cuerpo. Y también lo importante es que en el cerebro no evidenciamos nosotros lesión de gravedad, por lo menos de entrada. Hasta el nosocomio se hicieron presentes familiares del joven, que relataron el informe que recibieron de los médicos. También una amiga del estudiante destacó su carácter y personalidad como alguien ejemplar para toda la comunidad. Él es un chico muy alegre, muy travieso. Él, con 16 años, se fue con nosotros a Panamá. Y nosotros, todo el camino, nos alegramos por sus travesuras. Él es un chico con muchos sueños. Estamos viendo nuestro sueño, ir a Lisboa. Y por eso siempre no perdemos contacto. Ya ha llegado a Lisboa y siempre así, él reza mucho. Yo digo que él es, o sea, es luego un chico muy bendecido. Por eso está como está en estos momentos. Todo, él es un joven de la pastoral de juventud también. Y toda la pastoral del Paraguay estamos unidos en oración por su pronta recuperación. Llegó, según el médico, me dijo, era lúcido, era una forma de decirlo así, porque le preguntó el nombre, ¿verdad? Y él le respondió correctamente, ¿verdad? Y tiene fracturas y golpes, ¿verdad? Por suerte que también en la cabeza, ¿verdad? Pero me dijeron de que lo de la cabeza no era tan preocupante como el golpe que recibió en el pulmón, ¿verdad? Y que por esa razón le entubaron, ¿verdad? Hace rato ahí estaba un médico a quien le está atendiendo a él. Le pregunté por él y como el acceso es muy restringido también aquí dentro del nosocomio, por lo que sabemos, ¿verdad? Me mostró el pulgar, ¿verdad? De que está todo bien. Y eso a nosotros nos puso muy contentos, ¿verdad? Es un chico muy dedicado, muy estudioso. Ingresó, 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 vino feliz, contento. Digo, tío, ingresé, 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 ingresé. Tío, voy a ser yo como mi papá. Porque su padre fue también de... Tiene también como... O sea que es ingeniero agrónomo también y él quiso siempre ser como su papá, ¿verdad? Su madre tenía que llegar a nuestra capital este miércoles procedente de Fuerte Olimpo, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron llevados hasta la morgue judicial para una autopsia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, imágenes muy emotivas, de qué manera sus camaradas cargaban el féretro con los restos de las víctimas de este terrible accidente aéreo ocurrido ayer, a esta hora aproximadamente, allí en la Fuerza Aérea, a tan solo 1.500 metros de comenzar a tocar pista y aterrizar este vuelo que venía de la zona norte del Chaco, de Fuerte Olimpo, pero que finalmente no pudo llegar a destino. De esta manera sus camaradas llevaran el féretro con los honores que corresponden obviamente. Pero los dos que todavía no están para ser sepultados son el piloto y el copiloto porque están siendo sometidos a una autopsia. Exactamente, Carlos, y la información que tenemos es que la autopsia precisamente inicia en minutos ahí en la morgue judicial donde se encuentra nuestra compañera Fernanda con todos los detalles. Hablaba más temprano el doctor Lemir, Fernanda, ¿no? Exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo están, Juan Carlos? El saludo también para los televidentes. Nos había confirmado cerca del mediodía, o pasado del mediodía aproximadamente, el doctor Pablo Lemir que ya tenían la orden judicial, orden judicial que les hacía falta para iniciar todo lo que tiene que ver con los análisis forenses del piloto Aníbal Perestrigo y del copiloto William Orue, ambos cuerpos que continúan aquí en la morgue, recordemos, esta mañana ya se hacía entrega de los cuerpos de cinco personas, cinco de los siete fallecidos cuyos cuerpos ya eran entregados a sus familiares, ahora quedan los dos, tanto del piloto como del copiloto aquí. Y vamos a repasar lo que mencionaba el forense Pablo Lemir con respecto específicamente a lo que se busca con esta autopsia. Estarán analizando los factores humanos, si es que existieron, que llegaron finalmente también a tener alguna relevancia en este terrible accidente, ya que hasta el momento, ustedes ya lo repasaban, no se pudo determinar algún tipo de falla mecánica, por lo menos no se llegó a notificar a la torre de control algún problema en el punto de vista mecánico de la aeronave que venía rumbo al aeropuerto Silvio Petirossi. Lo que queda finalmente, ya que se descarta hasta el momento el factor climatológico que pudo llegar también a tener alguna relevancia, esto teniendo en cuenta que el clima estaba en condiciones, que no había viento desfavorable ni ninguna otra complicación en ese punto, ahora se busca algún tipo de falla, por así decir, o problema desde el punto de vista humano, algún problema de salud que se pueda finalmente llegar a encontrar luego de esta autopsia. Vamos a escuchar lo que mencionaba más temprano el doctor Pablo Lemir. Lo que se hizo ayer fue el levantamiento de los siete cuerpos, se procedió a la identificación e individualización, ese proceso terminó a las 11 de la noche, la entrega de los cinco cuerpos, digamos, de lo que serían los pasajeros de la aeronave que terminó a las 12 de la noche, y quedaron en reserva el cuerpo del piloto y el copiloto para hacerse la autopsia y la extracción de fluidos correspondiente, proceso que se daría pasado el mediodía, o sea, a la siesta aproximadamente, pero todavía no tenemos la orden judicial de la hora específica en que empezaríamos. El objetivo de una autopsia y la inspección corporal de autopsia del piloto y copiloto forma parte del protocolo de investigación y el objetivo es determinar las circunstancias de la muerte, a fin de que la teleaudiencia comprenda. Cuando existe un accidente de tránsito, se toma el mínimamente, si no se hace una autopsia mínimamente, se hace un toxicológico para saber si, por ejemplo, el conductor estaba alcoholizado o no. ¿Para qué? Para determinar lo que es el factor humano en un accidente de tránsito. Extrapolando, lo mismo se hace dentro del protocolo de investigación de todo accidente aéreo. Se tienen que evaluar los cuerpos del piloto y el copiloto para, por ejemplo, determinar si no tuvo un infarto, un accidente cerebrovascular o no estaba intoxicado la persona que estaba conduciendo la aeronave. Y el copiloto, obviamente, porque en un vuelo ambos son responsables de lo que es la conducción de la aeronave, el piloto y el copiloto. Es por eso que se hace esta autopsia. Ese es el objetivo, determinar la circunstancia de la muerte. Y el tiempo de duración va a ser variable. Tenemos que tener en cuenta que el cuerpo del piloto está calcinado. Entonces, la información va a ser relativamente pobre, pero igual hay que hacer el procedimiento. El cuerpo del copiloto sí está relativamente más entero, por así decirlo, aunque tiene traumatismo incompatible con la vida. Pero está más entero como para tener tejido blando, como para hacer el análisis. Hacer ahora una estimación de tiempo va a ser mentir a la ciudadanía. Pero nos vamos a tomar el tiempo que corresponda para tratar de sacar la mayor cantidad de información posible. Todos los que quedaron ahí tenían lesiones absolutamente incompatibles con la vida. Un polistraumatismo muy, muy severo. Fracturas y desplazamientos completos de las columnas vertebrales, por ejemplo, fracturas de pelvis, etcétera, que son absolutamente incompatibles con la vida. Algunos cuerpos que sufrieron calcinación. Eso sí, y tratando de rescatar lo positivo dentro de todo lo negativo, que es un accidente de tránsito aéreo y lo que es la pérdida de vidas humanas, sí se notó una velocidad de respuesta de parte de los que prestaron los primeros auxilios en la escena y trataron de sofocar el incendio muy alta. Y eso da cuenta de que, por ejemplo, en algunos cuerpos pudimos llegar a hacer la identificación a través de la simple dactiloscopía. Es decir, estamos hablando de que tenían las manos y las huellas dactilares perfectas como para poder hacer la identificación. No todos los cuerpos estaban calcinados e incluso tenemos un sobreviviente. Entonces eso nos habla de una velocidad de respuesta muy alta, que es algo rescatable dentro de todo. Bueno, he dicho eso de paso, compañeros, ya estábamos viendo incluso un movimiento, ingreso de personas, familiares algunos, de estos dos hombres que ya ingresaban también, junto con miembros de criminalística por parte de la Policía Nacional y otras autoridades también del Ministerio Público. Tenemos en cuenta también que una fiscal del Ministerio Público está con las investigaciones, con las pesquisas con respecto a qué fue lo que ocurrió en este accidente aéreo que dejó lastimosamente como desenlace fatal la muerte de siete personas y este joven que queda herido hoy día en el Hospital de Traumas recuperándose, siguiendo todo un tratamiento. Vemos también a miembros de las fuerzas militares que van a estar acompañando. Imaginamos este procedimiento que teníamos entendido, que las dos tenían que iniciar a juzgar por el ingreso de estas personas. Calculamos que ya se inició este procedimiento ahora, todo lo que tiene que ver con esta inspección forense al cuerpo de ambas personas para lograr determinar finalmente si hubo algún tipo de factor humano, enfermedad, alguna situación que en ese momento dificultó que tanto el piloto como el copiloto pudieran seguir su trayecto normal y descender a tierra. Vamos a escuchar a continuación lo que mencionaba más temprano también en una entrevista que daba a nuestro medio el historiador Tony Sapienza. Este hombre que es bastante amigo o era un amigo muy estrecho del piloto de esta aeronave, el señor Pérez Trigo, él hablaba con respecto a algunas fallas y explicaba también que se descarta que haya habido este aviso de emergencia, algún problema en el momento y sin duda alguna llama bastante la atención lo que hace referencia con este accidente aéreo. Escuchemos lo que decía el señor Sapienza. Él se fue con una comitiva de otros oficiales, un suboficial de la Fuerza Aérea para ir a verificar la pista de Fuertolimpo, porque hace un par de semanas un avión justamente del CETAM tuvo que salir de la pista porque un perro se cruzó y esa pista no tenía vallado. Entonces estaban viendo de hacer una serie de mediciones y poner un vallado a la pista para que los animales no crucen. Para darle seguridad. Para darle seguridad, claro, para darle seguridad. Y en esa misión se fue. O sea, era un vuelo militar netamente, no era un vuelo de transporte, de inspección. Y se fueron allá para hacer esa medición y estaban volviendo de Fuertolimpo en esa aeronave, un Cessna 402 del Grupo Aéreo de Transporte Especial. ¿Cómo lo recordás, Tony? Era una persona muy precavida en su profesión, en base a su experiencia también, porque me contabas, muy experimentado en la materia. Sí, sí, un piloto muy volado, con miles de horas de vuelo en la Fuerza Aérea, muy precavido. Pero, mira, yo conste que esto es muy preliminar, porque eso no vamos a saber hasta que salga el informe final del accidente. Es un piloto muy experimentado. Yo descarto el factor humano. Yo creo que el accidente de ayer fue una falla catastrófica y que ocurrió tan rápido que él ni siquiera pudo reportar la emergencia. Él ya estaba en lo que en el lenguaje aeronáutico se denomina final corta. A segundos de tocar la pista en la cabecera sur del aeropuerto Silvio Petirossi. Y la falla fue tan catastrófica porque no se puede hablar tampoco de un aterrizaje de emergencia, porque el lugar donde cayó era el estacionamiento que está frente al edificio de la comandancia. O sea, no se puede decir que intentó aterrizar en la pista de pasto que tiene la Fuerza Aérea, que está más atrás. Simplemente él ya estaba enfilado a la pista del aeropuerto Silvio Petirossi cuando ocurrió. Puede ser alguna pieza efectuosa del motor, algún problema hidráulico que haya ocurrido. Y que ocurre porque muchas veces la Fuerza Aérea luego vuela aeronaves viejas, a lo mejor no le hacen bien el mantenimiento, lo cual no es cierto. Ayer justamente el comandante de la Fuerza Aérea había dicho en conferencia de prensa que el aeronave tenía dos motores nuevos y dos hélices nuevas. O sea, que el aeronave estaba en buenas condiciones. Pero hay siempre imponderables. Siempre comento que inclusive en aeronaves nuevas recién salidas de fábrica pueden tener fallas catastróficas, que son indetectables a veces en el mantenimiento. Son indetectables y ocurren. Y surgen en el vuelo. Y surgen en el vuelo, ¿verdad? Y justamente esto ocurrió en una etapa crítica del vuelo, que es el aterrizaje. Y realizó el vuelo de Asunción a Fuertolimpo sin ningún inconveniente. Y luego de Fuertolimpo a Asunción hasta casi el final del vuelo tampoco sin inconveniente. Por eso pienso que la falda fue catastrófica. Apareció de repente y habrá tenido segundos para reaccionar, pero no pudo hacer nada, ¿verdad? Pues estaba en muy baja altura, estaba en 300 pies, más o menos unos ciento y pico de metros. Llegando, sí, en final corta. 300 pies aproximadamente, dijo ayer el comandante de la Fuerza Aérea, son más o menos unos ciento y pico de metros. Es poquísimo. Es poquísimo, es poquísimo. Y cuando ocurre una falla a esa altura, uno tiene segundos para reaccionar. Es demasiado... Si esta falla ocurre... Bueno, explicando también la situación y por sobre todo lo que se puede llegar a imaginar que habría ocurrido, algún tipo de situación, no sabemos, reiteramos, si fue una falla mecánica, si fue algún tipo de factor humano, alguna situación de salud de sorpresa, decía el propio Lemir. Ahora lo que se busca estudiar es si es que alguno de los dos, o copiloto o el piloto mismo, sufrió en algún momento de algún daño de salud. Podemos hablar de algún tipo de infarto, algún tipo de ACV. Eso es lo que se busca determinar en este procedimiento que está siendo llevado a cabo ahora para intentar dilucidar desde cierto punto de vista, al menos, lo que ocurría ayer, a estas horas aproximadamente, cuando se daba este desenlace fatal para estas personas. Así mismo, va a ser fundamental el informe forense para conocer en detalles lo que ocurrió a nivel médico con estos, con el piloto y con el copiloto. Fernanda, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, tenemos un accidente de tránsito múltiple, aparentemente ya interviene la policía, tanto municipal como la nacional. Estamos ahí, como siempre, donde las noticias ocurren. A ver, fíjense estas imágenes. Esto es Fernando de la Mora. Está Mariano López con nosotros. Mariano, contigo. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se saluda a vos, a Carlos, a todos los televidentes. Hubo un accidente de tránsito que involucra a una unidad de la línea 13. Línea 13, empresa conquistadora, entiendo, y aquí en el cruce entre RI-18 y Facundo Machaín, donde hay aparentemente hubo una confusión, una imprudencia por lo que tiene que ver con la preferencia de esta avenida. ¿Qué tal, don? ¿Cómo le va? ¿Este es tu vehículo? ¿Aquel señor? ¿Este tiene rojo? ¿Por qué? Vamos a comer. Por permiso, sí, gracias, gracias. ¿Qué tal, señor? ¿Te puedo molestar un ratito? ¿Tu camioneta es esta, verdad? No, es mi señora. ¿Tú señora? ¿Estaba estacionado? Estaba estacionado acá en frente, de frente. ¿Acá? Sí. Acá mismo estaba estacionado. ¿Cómo la hago? No sé, yo estaba, no estaba yo acá, yo estaba adentro. ¿Este ha estado estacionado? No, estaba de frente. Ah, ¿y le llevó de frente? Le llevó, no, le chocó y le dio la vuelta. ¿Este no le llevó? Sí. ¿Este es su camino? Sí, este es su camino. ¿Qué es lo que pasó? ¿No estaba andando ya? No sé, yo no estaba presente acá en la zona. Ok, gracias a vos. No, no, gracias. Uno de los, bueno, el marido de la dueña de la camioneta, que se encontraba aquí sobre esta calle, preciso, es R-I-2, R-I-2, tono no, y Facundo Machaín. Quiero que se fijen en este detalle, porque vamos a hablar con la gente de la policía, pero quiero que se fijen en este detalle. Acá es donde comenzó todo, según nos decían. Un vehículo que les vamos a dar enseguida, un auto blanco, enviste en esta parte al bus de la línea 13, eso hace que este colectivo pierda el control, y ahí termina chocando nuevamente por esa camioneta, tres vehículos, en total los involucrados, nos hablaban de que hay personas con lesiones, que tuvieron que ser derivadas hasta un hospital, y vamos acá con el, ¿qué tal? El chofer, ¿quién es? ¿Vos? ¿Aigo la puerta? Para este coño. Para este coño. Y estuve viniendo, pasando acá, bajando un pasajero, y al reanudar mi marcha, vino un auto, según los pasajeros, voló encima de ese loma, loma de burro, y entró por mi rueda trasera, casi me tumbó. ¿Ese autito blanco? Ese autito blanco. ¿Hasta hoy, hasta hoy, ojá? Sí, hasta hoy, a la segunda pasajera, yo no le he visto, yo ya pasé ya, y había pasajeros que le ve. O sea, ¿yo ya cruzaste ya a Facundo Martín? Sí, ahí bajé el pasajero, y al reanudar mi marcha, al pasar todo, ahí me chocó por mi rueda trasera. ¿Y vos venías, o sea, vos tomaste la marcha, pero no vio tan fuerte, entonces? No, no, no se puede venir tan fuerte todavía, si es camión grande, y ahí bajé el pasajero, y después al reanudar, al pasar todo casi, ya me chocó. ¿Y ahí cuando te chocó, hizo que tu colectivo se vaya por la camioneta? Casi se tumbó, destrozó todo mi elástico, centroelástico y todo. El famoso Obava. Ahí me estoy, rueda a un lado, esa de ella. Sí. ¿Y estaba cargado o qué? No, y venía con todos los pasajeros, todos sentados, niños, señoras. O sea, lleno, porque usted se puede decir que tiene mucha gente. No, no tan lleno, todos sentados nomás a esa hora. Sí. ¿Y después? Y después. Abaste la camioneta por delante y se quedó con las dos ruedas. Sí, ya me hizo perder mi dirección, sí, se quedó con las dos ruedas, y la cola me dio la vuelta hacia acá. Entonces me fui directo a la muralla ajena. ¿Y vos no te compraste? Un poco me golpeó, primero le sacó a mis pasajeros y eso. ¿Y la gente se ha comportado? Y todos los pasajeros vinieron a preguntar también a mí si yo estoy bien o no. ¿Pero no te he voltado ahí? No, ahí parece que hay hechos de sangre ahí por la estribera y eso veo que hay gotas de sangre. ¿Cómo se han desolzado ahí? Algunos, otros se rompieron su cara, algo así. Sí. Entonces, ¿movió tu vehículo? Sí. ¿Me sorprendió demasiado fuerte? Entonces ya loco. Y sí, andaba a mirar la cara de su vehículo, casi detrasó. Y él si no chocaba por mi cubierta, iba a pasar y el guardapolvo de mi vehículo le iba a destrozar su cabeza. Iba a pasar directo por debajo de mi vehículo. La cubierta le salvó al tipo que manejaba su auto. ¿Y vos cuando sentiste el impacto, ¿qué hiciste? Y ya frené un poco y no podía porque ya se levantó las dos cubiertas y me mandó hacia la izquierda. Exacto. Y su cola le dio más hacia cauda. Pero el accidente con suerte. Gracias a Dios, otra vez no hay tanto que lamentar. ¿Tu nombre cómo es? Sebastián Ruiz Torres. Me llevaron a hacer al coste positivo y saqué 0-0 pero el otro conductor dijo a la policía que se fue al hospital. No, no, hizo. Sí, me dijeron que todo algo está negativo. Sí. Oye, más gracias, Sebastián. Ok. Muchas gracias, Sebastián, el conductor del colectivo, en este caso, empresa de la Conquista S.A. Y quiero nada más para completar el panorama, compañeros, para que puedan tener la película completa. Hay un autito blanco del cual estamos hablando ya hace rato, que sería el que cruzó la calle Facundo Machaín aparentemente de forma imprudente. Terminó chocando con fuerza esta unidad de transporte público y eso hizo que el bus, imagínense, tambalee, el conductor pierde el control y ya posteriormente enviste otra vez contra otra camioneta que se encontraba estacionada. Aquí está el vehículo, este es el auto blanco, el conductor tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial y ven ustedes cómo quedó. Está en la parte, la parte del frente donde agarró, por completo agarró ahí la parte de la rueda trasera y empujó al bus, Juan Carlos. Así mismo, esa gente que no conoce las preferencias, hay que circular con mucha más precaución para evitar este tipo de accidentes. Mariano, muchas gracias, volvemos contigo en cualquier momento. Dale señores, hasta luego. Hasta luego Mariano. 14 con 45, hacemos una brevísima pausa y mucha información todavía para compartir con ustedes. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!